En Antioquia, concretamente en nuestra zona, la catleya, vulgarmente llamada San Juan, que vemos florecida casi siempre por los lados de Semana Santa. Es una de las orquídeas más hermosas y más especiales que podemos tener. Hay unas variantes de color, desde las lilas oscuros hasta colores blancos. Hola, soy Laura Trujillo Montoya, señorita Antioquia 2012-2013, y estoy hoy en este espectacular evento de la inauguración de orquídeas, pájaros y flores. Y definitivamente es un evento que cada año se pone mejor, y es un referente de nuestra cultura. Y ese solo hecho para mí hace que todos los paisas debamos estar presentes acá, porque hace parte de lo que somos, de nuestra esencia. Los invito a que no se lo pierdan a partir del 2 de agosto. Gracias. 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 Gracias.